Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Quisaron, que era pelo viejo, pero al reaccionar pareja ni un avión Y en mi copo estamos largos, pero la chua ya duramos Con discusión y confundencia, luego se acaban tomando Y también hubo en tu vida, la que cantaba de grasa Los dos hombres de negocios, y cuando pueden pistear Si amanecen y anochecen, y hacen un loco torrean Jalándolo dos parejos, siempre están malas que hacen Nunca se atan con las ramas, suelita de agua y sin soledad ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan a la verga? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cuál es el gusto? ¿Qué va, con esto? Así se llama la canción mi copa Anda, mande abajo por el Quinte ====ositivo Да Tara Trots El rato donde ha decidido estar Tu boca sopa, la quiero ser Yo te beso como voy a agarrar Las curvas de la cara que sube y que va Y ahí me va a salir ¿A dónde van los huevos? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los huevos? ¿A dónde van los huevos?